Es un evento de... hemos recaudado útiles escolares, algunas mochilas escolares para este inicio de clases y bueno, estamos muy contentos y con toda la buena actitud de poder ayudar a personas o familias de bajos recursos para que puedan amortiguar un poco lo que es el gasto para sus hijos ahora que van a regresar en este nuevo ciclo escolar. ¿Ustedes son un centro o cómo funciona? Sí, funcionamos como asociaciones religiosas o como instituciones que bueno, eso es lo que nos caracteriza, el poder ayudar, el poder apoyar y estar ahí donde está la necesidad más que nada. ¿Cuántos útiles se estarán entregando? Alrededor de 50, 60 mochilas y viene un paquete completo, o sea, estamos tratando de poner lo más indispensable, plumas, lápices, cuadernos, quizás un juego de geometría, estamos enfocándonos casi casi en lo que son niños de primaria, más que nada, pero bueno, también por ahí creo que estamos contemplando también nivel secundario y algunos cuantos mochilas juntamente con todos los accesorios que llevan ahí. Y bueno, viene siendo sábado 13, si no me equivoco, ¿verdad? Sábado 13 y estaremos en un horario de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana. ¿En dónde será esta entrega? Será en el Parque Silao, en la conocida colonia Las Torres, estamos ubicados por la calle Silao y entre Plutarco Elias Calles y Luis Caballero, entonces yo creo que no tiene mucho pierde, estamos por aquí al lado sur de la colonia Las Torres. De hecho estamos tratando de llevar una buena publicidad para que puedan llegar lo más pronto posible, sabemos que es mucha la necesidad o sería bueno haber contribuido con mucho más ayuda para todas las personas, pero creo que estamos a los primeros 50 personas que lleguen.